¿Por qué nunca me ha gustado que la gente venga a ver el disco cuando yo filmo? Porque cuando yo filmo es un estado de... es un acto de intimidad. Entonces, pues somos muy poca gente y alguna vez se lo dije a alguien que hizo venía un rodaje y le dije, venía un rodaje mío, realmente es perder el tiempo. No te vas a encontrar con lo que vos crees que es un rodaje. O sea, andá a otro lado, no vengas acá. Acá no te vas a encontrar con caterings, no te vas a encontrar con camiones de generador, no te vas a encontrar con carros de traveling, no te vas a encontrar con grúas, no te vas a encontrar con miles de asistentes. Entonces, si tenías una idea de lo que es... de venir a venir a mí para ver lo que es un rodaje, lo que vas a venir a ver es un grupo de tipos que se juntan a hacer una película y no va a sentirte un carajo. ¡Silencio, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Verdad! Gracias por ver el video.